La votación fue el 3 de noviembre, se supone que ya para entonces te habían dado los votos. No, porque acuérdate que yo ya había anunciado, yo ya había reflexionado sobre el sentido de mi voto y luego en la comisión, pues bueno, ahí se manifestó mi voto. ¿Cuánto es lo que se le está haciendo? Bueno, es una partida que se da al grupo parlamentario alrededor de 65 mil pesos por diputado que administra el coordinador, pero a mí, no sé, a mis otros compañeros, era una cantidad de 25 mil pesos mensuales. ¿Qué se utilizaba? Pues bueno, para las labores legislativas. Diputada, ¿esta sanción no siembra la inquietud de Yulma Rocha por separarse del partido o mantenerse? No, en lo absoluto. Yo nunca he estado en mis planes salirme del PRI ni lo está. Yo soy una militante de mi partido, que por más de 20 años ha sido el PRI que me ha dado todas las oportunidades políticas y profesionales. Claro, también creo que he sido una buena militante, que le he dado trabajo y que he dado resultados. Y a Yulma Rocha no se le puede cuestionar su militar satirista, porque creo que yo he dado cuenta a lo largo de más de 20 años de mi trabajo político, de mi trabajo partidista, de la defensa del PRI en el Estado. Y Eulma Rocha no quiere que yo, en lo largo de estos 20 años, haya tenido diferencias sobre lo que sucede al interior del partido, porque las he externado y creo que muchos de ustedes han dado cuenta de ello también. He sido una crítica también al interior de mi partido, pero en ningún momento, en ningún momento, nadie me había señalado o sancionado, ni por lo que he dicho, ni por lo que he hecho al interior de mi partido. Entonces, me parece que a otros sí les puede cuestionar su distancia, pero creo que a Yulma Rocha no. Yo creo que a lo largo de 20 años se ha dado muestra de mi PRIismo, de mi acta y de mi trabajo a favor del PRI. ¿Ya se acercan con los líderes del partido aquí en el Estado? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho?